Personas mayores o con osteoporosis, fumadores, diabéticos o personas que han padecido un cáncer no pueden optar en ocasiones a realizarse implantes dentales. Sus huesos han perdido la capacidad de integrar de forma adecuada las nuevas prótesis que sustituyen a la raíz. El recubrimiento de estos implantes con un novedoso material biodegradable, desarrollado por investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón y la Universitat del País Vasco, permitirá realizar implantes en personas con déficit óseo. La nueva fórmula aumenta además la biocompatibilidad de los implantes y reduce el tiempo de integración en el hueso. Se introduce un recubrimiento a los implantes de titanio, es un recubrimiento biodegradable, cuyo objetivo es que durante esa degradación se produzca una mejor unión entre el implante y el hueso. Se trata de una línea de investigación totalmente innovadora respecto a los sistemas utilizados hasta la fecha, que ofrece numerosas ventajas. Lo que pretendemos es reducir el tiempo de osteointegración, lo que quiere decir que se puede acoplar la corona del diente mucho antes de lo normal y las personas recuperan su vida normal. Y además, en el caso de personas con deficiente de regeneración ósea, lo que, como por ejemplo personas mayores o fumadores, podrán tener un mejor acceso a este tipo de tratamientos. Soldente es un proyecto colaborativo entre universidad y empresa desarrollado en el marco de la convocatoria Impacto. A partir de las necesidades que empresas relacionadas con el sector sanitario detectan en los pacientes a los cuales ofrecen sus servicios y de las propias ideas de las empresas, se redirecciona un poco la investigación que las universidades y centros de investigación desarrollamos. De este conjunto, de esta colaboración universidad-empresa, salen nuevos desarrollos que muchas veces consiguen innovaciones disruptoras, es decir, grandes innovaciones que no existen en el mercado y que propician nuevos negocios, nuevas posibilidades de negocios. En el proyecto Soldente, las universidades trabajan conjuntamente con la empresa Eiler Implant en el desarrollo de este prototipo competitivo. Una vez comprobada la efectividad de los nuevos implantes en animales, se realizará la evaluación clínica para poder sacarlos al mercado en el plazo de dos o tres años.